... Buenas tardes, estamos haciendo la jornada de descacharreo en el barrio, estamos acá en el sector del ferroviario, pasando casa por casa para contarle a los vecinos cuáles son las cuestiones que tienen que tener en cuenta para que no haya criaderos de mosquitos. Estamos con las chicas de las cooperativas, gente de los promotores de salud de la salita y también gente de la Secretaría de Integración Social y Urbana y estamos tratando de pasar para alertar antes de que existan los síntomas para poder prevenir la epidemia. Hay distintos tipos de dengue, los síntomas más comunes suelen ser fiebre, fatiga general, dolor atrás de los ojos. El día de hoy hicimos una campaña contra el dengue, pasamos casa por casa, revisamos los criaderos, los llamamos criaderos, cualquier objeto o recipiente que pueda llegar a acumular agua. En una casa, en un patio de una casa, encontramos de la manzana 8 y 5, encontramos diferentes larvas en diferentes recipientes. En uno eran, algunos eran floreros y en otros en tachos o piletas. Las recomendaciones son, una vez que encontrada la larva, es tirar al pavimento al sol o sino el agua donde está la lara o la pupa, hacerla hervir en la cocina o ponerla en el freezer para que a bajas temperaturas la lara o la agua no se muera y a altas temperaturas se muera. Los baldes de agua, como se escasee el agua, lo que hago es en la mañana, lavo bien con un poco de cloro los baldes, lleno agua y después los tapo. Los tapo porque el agua se escasea y así tenemos para cocinar, para lavarnos. Y el tacho grande de agua, lo lleno y también lo tengo amarradito en la boca con una bolsita y tapo encima también. Empiezo a baldear, seco con un trapo y le echo lavandina.